En 20% de los femicidios, el detonante fue que la mujer decidió romper la relación con su pareja. Ecuador solicitará visa de turista a cubanos que viajen a el país a partir de diciembre. Justicia española ordena cerrar sitios de enlaces deportivos Roca Directa. Hoy es viernes 27 de noviembre y estas son las noticias más importantes para empezar el día. Bajo la sombrilla de violencia sistemática y machismo desmedido en que se dieron los femicidios, cada muerte tuvo un detonante que propusió la materialización del acto. En un 20% de los casos, es decir, 62 de los 316 cometidos entre el 2004 y el 2014, fue el rompimiento de la relación. Los cubanos que viajen a Ecuador a partir del 1 de diciembre deberán contar con una visa de turista, informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del país suramericano. Un tribunal español ordenó este jueves cerrar cautelarmente la página web de enlaces deportivos Roca Directa utilizada por internautas para ver gratuitamente eventos cuyos derechos audiovisuales pertenecen a canales de televisión de pago hasta que se pronuncie sobre su legalidad. Todos los bancos hablan de intereses. En el Banco Popular conocemos bien el tema. De hecho, somos el banco más interesado de todos. Nos interesa que los que sueñan con su empresa tengan apoyo. Que las mujeres emprendedoras salgan adelante. Y nos interesa que las familias tengan techo. En el Banco Popular destinamos gran parte de las utilidades al desarrollo social porque no solo medimos los intereses con porcentajes. Los medimos con el corazón.